También nos la pidieron, Cuando me miras, éxito de marzo 1 en 1981 Cuando me miras, mi ser se estremece Siento por dentro una extraña y viva sensación Cuando me abrazas, sabes envolverme Me das lo mejor del momento, cariño y amor Cuando me besas, más siento quererte Y nace el deseo de pertenecerte Cuando me dices, que eres toda mía Me siento orgulloso, de tenerte vida mía Cuando me apoyas, siento la existencia Tácitamente sentimos nuestra intimidad Cuando me abrazas, sabes envolverme Me das lo mejor del momento, cariño y amor Cuando me besas, más siento quererte Y nace el deseo de pertenecerte Y nace el deseo de pertenecerte Cuando me dices, que eres toda mía Me siento orgulloso, de tenerte vida mía Me siento orgulloso, de tenerte vida mía Y nace el deseo de pertenecerte Cuando me dices, que eres toda mía Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, yo soy otoño gris Yo soy otoño gris, y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza de adeperas En cambio yo soy otoño gris, yo soy otoño gris En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo diabolengo Rompiendo, rompiendo corazones, me entretendo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Nunca me entretendo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo unas semanas Y luego sin rincores dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Coemio de afición, amigo de la parra De noche mi timón, navega sin amarras El antro de lo peor, me atrapa entre sus jarras Si hay vino, si hay mujeres, o hay guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretendo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo unas semanas Y luego sin rincores dejo que se larguen Si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha o mi dolor, yo a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Quítico, mañana en mi amor Por eso nadie se lo lleve No, 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 no. Quítico, mañana en mi amor Te escribí una carta y ni me contestaste Fui a buscarte y cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Una rocola y el borrego me acompaña Mi casa nueva muy distante a las demás Como tiene un letrero la vidriera Y una cualquiera está ocupando tu lugar Deja mi casa por vivir feliz contigo Y hoy me pagas como las que pagan mal Por tu culpa estoy viviendo donde vivo Y una cualquiera está ocupando tu lugar Te escribí una carta y ni me contestaste Fui a buscarte y cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante mi canción No sé, mira, está para Hugo Gerardo Que es el festejado en esta tarde Esta congregación de gente Es debido a que Hugo Tomó la decisión más sabia de su existencia En sus 37 años Casarse por la iglesia católica Que el día de hoy por la mañana Eso de las 9 con 40 minutos Y 37 segundos Darle el sí Al amor de sus amores Doña Santos Molinares Que anda por ahí muy activa Eufórica obviamente De que Hugo por fin se haya decidido A dar ese paso tan importante En la vida de todo ser humano Va para él Que nos la pidió esta melodía De Homero Aguilar Grabada por los Freddy's De Guadalajara, Jalisco Pero que se hicieron Freddy's En Tijuana, Baja California Se llama Déjenme Llorar Ea Bailamos Déjenme Llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo más de dos mil once Amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño También nos la pidieron Del mismo género Viejita La grabó Polo Polo era el vocalista De los Apsons Se salió y dejó el lugar A Frankie Gómez ¡Ea! ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos Al anochecer Obscurecía Y no podía ver Yo manejaba Y para más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al querer yo frenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue allá ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Al vuelta estar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al vuelta estar Hasta el carro corrí Y aún con vida La podía hallar Al verme lloró Me dijo amor Allá te espero Donde está Dios Él ha querido Separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Al besarle se sonrió Después de un suspiro En mis brazos En mis brazos Quedó ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor En mis brazos 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 Gracias por ver el video.